qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente del futuro formustan ebs uv de 2020 y bueno como dice el título de esto filtrado su aspecto final bueno bueno cada vez queda menos para que se conozca al suv 100% eléctrico que estará fuertemente inspirado en el famoso formustan y tras conocer la fecha de lanzamiento aparecen imágenes que podrían estar revelando su aspecto final y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno bueno durante el mes de febrero los espías de car and driver enviaban unas imágenes de lo más interesante y es que el protagonista de ellas lejos de ser un SUV más que se une a la exitosa a esta exitosa tendencia se adelantaba un producto muy especial que está preparando la marca Ford a fuego lento en sus instalaciones en Dearborn Michigan en eeuu y bueno se habla de un modelo que bueno va a estar fuertemente inspirado en un en un modelo icónico de de esta automotriz estadounidense el Mustang tal y como se contó anteriormente ofreciendo a los clientes una alternativa muy distinta a este a este a este muscle car bueno bueno se supo que por fin cuál será la fecha que ayer se supo por fin cuál va a ser la fecha exacta de la presentación de un modelo que podría recibir la denominación match y en un claro guiño a los Mustang del pasado y un y con una letra que anticipa el tipo de profulsión como sabemos va a ser el próximo día 17 de noviembre cuando la marca del óvalo azul presente en un evento previo al salón del automóvil de los ángeles su nueva creación un vehículo que presume ser el primer eléctrico creado desde cero por la marca Ford bueno bueno sin embargo puede que no haya que esperar a esa fecha para conocer el aspecto que tendrá este nuevo SUV de Ford y que unas imágenes publicadas en instagram por el medio Alcar News muestran lo que parece ser la una filtración de la carrocería el modelo de en CAD bueno unas imágenes que muestran un modelo de aspecto crossover pero con una seña de identidad de un Mustang que ya había ya habían sido sugeridas en los primeros y más recientes teasers bueno a partir de estos diseños también ha creado unos renders mostrando el supuesto aspecto final del modelo bueno así puede que sea este SUV eléctrico como ustedes pueden apreciar y bueno aunque no está confirmado que es esta sea la apariencia definitiva que lucirá este SUV este SUV inspirado en el Mustang aunque estas imágenes nos muestran una silueta y rasgos de diseño propia del pony car que encajan con lo con lo mostrado hasta ahora un capó alargado acompañado de un morro generalmente Mustang con sus rasgados faros delanteros y una zona de la parrilla hexagonal que eso sí no tiene la insignia del Mustang sino el óvalo de Ford y bueno en su deportiva saga se ve una línea de techo descendiente y unos pilotos que mantienen el conjunto tres líneas verticales encajadas dentro una especie de rectángulo horizontal que va de una esquina a otra bueno la propia marca meses atrás ya publicaba la primera imagen oficial del vehículo al exhibir una parte trasera que nos dejaba ver alguno que se dejaba ver algunos rasgos característicos del famoso Mustang car de Ford y bueno bueno hay que salir de la se tendrá que salir de la duda en poco menos de un mes no obstante habrá que esperar un poco más hasta el próximo año para conocer todos los detalles de este SUV porque Ford se ha fijado el año 2020 como fecha ideal para el lanzamiento de un vehículo que ofrecerá a sus conductores una autonomía algo más que extensa algo más extensa que la imaginada en un principio que será finalmente de 600 kilómetros según el ciclo de homologaciones WLTP otro dato revelante de este ejemplar es que utilizará la misma plataforma C2 que otros modelos del automotivo Ford como por ejemplo el Ford Focus así como un habitáculo en el que se podría encontrar una gran pantalla similar a los modelos Tesla y bueno el anteriormente conocido como Match One está siendo desarrollado por el Ford Team Edison en Detroit que será el responsable de los futuros vehículos eléctricos del automotriz del óvalo azul la intención de la marca estadounidense que ha invertido 11 millones de dólares para esta gama de autos es la de lanzar 16 vehículos 100% eléctricos dentro de una gama global de 40 vehículos electrificados hasta el año 2022 el objetivo de este equipo según el director global de desarrollo de producción Darren Palmer es trabajar con libertad para desarrollar vehículos eléctricos de forma totalmente diferente e innovadora y ofrecer autos 100% eléctricos que funcionen sin inconvenientes y bueno hay que estar atento a las próximas novedades y bueno con esto me despido adiós camifuera chao